Alrededor de los canteros centrales de Avenida España, de aires coloniales, pasaron el pasado sábado las agrupaciones que participaron en las llamadas. Los sanduceros acudieron masivamente a presenciar y alentar el pasaje de los grupos. Tronar de tambores de Julio Canela Sosa fue el grupo invitado especialmente para la oportunidad. El intendente recibió a Canela más temprano. Caravallo informó que la agrupación entregó donaciones para las familias que sufrieron las inmundaciones. Visiblemente emocionadas y sin dejar de bailar, María Belén Ferrés y María Eugenia Guerrero, reina y princesa de las llamadas, Agustina Barrios y Emilce Puglia, reina y princesa del carnaval, abrieron la actividad. Hasta que aparecieron los estandartes y las banderas, gramilleros, mamaviejas, vedettes, bailarines, todos componiendo sus coreografías y las cuerdas de tambores. Desfilaron hechiceros del candombe de Jung, tocandombe de Fray Ventos, y las sanduceras Malabó, que homenajeó a Estela Panduli. Goza Negra, Lonjas del Chaplin, Fantasía Africana, y la covacha. Fuera de concurso, cerró el desfile Tronar de Tambores de Montevideo, la covacha ganó el concurso obteniendo un total de 103 puntos, segundo puesto para Hechiceros del Candombe con 94, tercer premio Malabó con 88 puntos, cuarto lugar para Fantasía Africana, 84 puntos, quinto lugar para Goza Negra con 79, tocandombe y Lonjas del Chaplin obtuvieron 72 puntos cada una. El jurado calificó Cuerda de Tambores, Cuerpo de Baile, Vestuario y Visión Global. Mejor vedette, Brenda Tito de Hechiceros del Candombe, mejor mamavieja, Rosario Silva de Malabó, mejor gramillero, Gustavo Spalbier de Malabó, mejor escobero, Francisco González de Fantasía Africana, mejor bailarín, Matías Bachín de la covacha, mejor cuerpo de baile, la covacha, y mejor cuerda de tambores, la covacha.